¡Hola Divinos y Divinas! Les cuento que el día de hoy he venido a Ucao a probar su delicioso brunch. ¡Acompáñenme! ¡Hola Divinos y Divinas! Ahora me encuentro con Tracy en Ucao para conocer un poco más sobre el brunch. Coméntame un poco sobre ello. Hola Ari, gracias por tu visita a Ucao. Hoy te presento tres opciones en desayunos, desayunos saludables, ¿no? El primero acompañado con una opción regional que tengo cecina y chorizo y unos pataconcitos, ¿no? Ensaladita de cocona y una salsa también de cocona. Una segunda opción tengo huevitos revueltos muy nutritivos, ¿no? Con un poco de espinaca que aporta aún más para fortalecer lo que es hierro. Y un pan artesanal de masa madre, en este caso, en donde también va a potenciar el sabor, pues, ¿no? Acompañada de una ensaladita que les va a ayudar mucho en lo que es la digestión. Y por último tengo lo que es el bowl cacao. Es una opción un poquito más refrescante para este tiempo que ya se va sintiendo un poquito más el calor, ¿no? Y viene acompañado con granulita artesanal, mantequilla de maní y miel, lo cual también les va a dar un toque extra. Y juntamente con los nips que se acompañan en cada uno de los platos va a ser un potenciador en cada una de nuestras opciones, ¿no? Se ve espectacular. Y me encanta. También tenemos bebidas, juguito, veo un cafecito. Sí, estos dos primeros desayunos se acompañan con lo que es café y jugo, vienen en el pat del desayuno, ¿no? Este sí es una opción que ya sale sola y si deseas lo puedes acompañar con un chocolatito caliente, ¿no? Entre lo que se va sintiendo calor y frío, vamos acomodándonos ahí a la opción. Además, dulcecito, que es espectacular. Exacto. Y lo bueno es que usamos cacao, pues, ¿no? Me encanta. Y coméntame sobre el horario para pedir este delicioso brunch, porque a veces hay días que me puedo levantar súper temprano para ir a la universidad, pero hay días que tal vez queremos descansar un poquito, los domingos, que la gente se despierta un poquito más tarde. Ok, la opción en Ucao es que el desayuno se apertó a las 8 de la mañana, pero no se cierra temprano, se cierra un poco más tarde para la gente que aún está activa recién a partir de las 10 de la mañana. Entonces, tenemos la opción del brunch desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo pueden venir aquí en Tienda Física o también lo pueden hacer pedido mediante delivery, escribiendo nuestros números internos, ¿no? Entonces, ahí estamos con esto. Me encanta. Y por favor, invita a los divinos y divinas a que vengan aquí a Ucao a probar estas delicias. Bueno, querido público, les invito a Ucao a visitarnos en Girón Martínez de Pinillos, 105 Barranco. También siganos por nuestras redes sociales, que son Ucao Chocolate. Tenemos Instagram, Facebook y TikTok. Recordar también que estamos abiertos todos los días, los lunes de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y de martes a domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos más opciones, ¿no? Esto es parte de nuestro brunch, pero también tenemos almuerzos, sándwiches, hamburguesas y un poquito más si deseas venir a visitarnos en las noches, ¿no? Ya lo saben, divinos y divinas, nos vemos aquí en Ucao. ¡Chau!